Francisco Yoni Salazar Ramírez, actualmente soy el agente de esta comunidad de Vistahermosa. Esto nace a petición de toda la comunidad, de la necesidad del acceso de esta apertura de esta calle. Pues como sabemos, era un camino real, donde se transitaba para las, ahora sí, para ingresar a la ciudad. Dependientemente de la comunidad, pues también era paso de las comunidades hermanas, como son San Francisco el Chico, el Guamuchin, Paloflor, todas estas comunidades. Ahorita por lo que vemos, pues está, el acceso está truncado, pero pues se pretende, se pretende hacer la apertura por la vía de la, pues del convenio de sentarnos a platicar, tomar una buena decisión. Y este, pues, como le comento, esto es a necesidad y a petición de la comunidad. Ahorita el acuerdo es de que en siete días le van a dar seguimiento. En siete días tenemos el, durante este proceso nosotros vamos a aportar evidencias como nos lo pide la alcaldía y tener un amplio conocimiento de este tema. Gracias.